Luzes de bohemia iluminada Al salir de la academia, los patosos caminares Que tus pies desorientados, ambos lados de la realidad Niña bailarina y yo te traje De tus pantorrillas aceradas Yo colgaba mis miradas, mientras iba maquinando Donde, como, como y cuando Se le toca amar, preguntó mi amor Escapando amarse de amor Y escamar con decisión Lleva sola, por favor Y un colgado de tu risa Con un loco en la cordillita Haciendo equilibrios para Elisa De tus pechos diminutos Se desbocan los minutos Que hacen de las diez una injusticia Luzes de bohemia en cada diente Con distante sonriente Tienes un reloj ahí enfrente Son las nueve menos veinte Y en mi casa cenan a las diez Amor que no te invitas a un café Amor que no me invitas a un café Una vuelta del revés Mi don Juan, vuelvo de Aene Con pasada ansia que pericia Desarrolla mi camisa Besos torno a torres para Elisa Y perdido entre tu pelo Soy un gusto que ha ido al cielo Sin haber pisado nunca vista Luzes de bohemia para el vista Luzes de bohemia para el vista Y hoy por la aburrita Soy un loco en la cordillita Haciendo equilibrios para Elisa De tus pechos diminutos Se desbocan los minutos Y hacen de las diez Una injusticia El aplauso para hermosos señores